¡Suscríbete al canal! Siempre hay ciudadanos que trabajan en pro de nuestro bienestar y del desarrollo, por supuesto, de Venezuela. Ejemplo de ello es que 16 organizaciones suscribieron un acuerdo nacional para el progreso y la paz. Para conversar sobre este tema se encuentran con nosotros en el estudio el señor Carlos Liblanco, es ingeniero y profesor de la Universidad Metropolitana, y también le acompaña el señor Mario Guillermo Mazone, presidente de la Fundación Venezuela Positiva. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy en Entre Noticias. Buenos días, muchas gracias. Bienvenidos. Yo quiero comenzar esta entrevista preguntándoles a cada uno de ustedes el significado de paz. ¿Qué significa paz para el señor Lee y para el señor Mazone? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, fíjate. El significado de paz depende de qué noción puedan manejar las personas. Hay que revisar qué noción de paz se maneja individualmente. Preferiblemente podemos hablar de paz cuando hay ausencia de violencia. Cuando no existe la violencia, podemos decir que estamos más cerca de la paz. Para muchas personas asocian la paz con la ausencia de guerra, pero la paz es un valor mucho más práctico y cotidiano que se practica. Es un hábito. ¿Qué más podemos decir sobre la paz? Otra manera, hubo otro aspecto de la paz, viéndolo desde el punto de vista de la persona, es el estado de ánimo. Un estado de ánimo de tranquilidad, de sosiego. Y para ello se requieren unas condiciones políticas, porque como personas nosotros vivimos en comunidad política. Por eso nos reúnen. ¿Es decir que la geopolítica, por ejemplo, establece parámetros para la paz, por así decirlo? Sí, pero también desde el punto de vista de Venezuela, por ejemplo, como nación, como comunidad política concreta. Cuando un grupo de humanos se reúne para convivir, se reúne en torno a la justicia. Porque nosotros en la Fundación Venezuela Positiva asumimos que la justicia es una condición esencial para que pueda existir la paz. Entonces, la justicia no solo como un sistema judicial, sino la justicia como virtud, la justicia como valor y la justicia entendida como relaciones de respeto. Porque en base a las relaciones de respeto en una comunidad es que puede existir la justicia y de allí es que podemos vivir en paz y en progreso. Pero también hay otras condiciones. Se necesita prosperidad, prosperidad material, prosperidad educativa. Necesitamos vivir en libertad, en libertad de movimiento, libertad de empresa. Todas las distintas libertades son indispensables para que podamos vivir y reunirnos en torno a la justicia y poder vivir en progreso y en paz. De hecho, eso fue lo que nos motivó en la Fundación Venezuela Positiva junto con las otras 15 organizaciones iniciales que nos reunimos para trabajar en base a la necesidad de un acuerdo para el progreso y la paz en Venezuela. Ahora, el concepto de la no violencia, ¿qué tan importante es manejar? Fundamental. Fíjate tú que, por un ejemplo práctico, en los hogares, pienso que la paz se gestiona desde los hogares y se fortalece en las instituciones educativas. Cuando un padre de familia o una madre impone una sanción al hijo porque se portó mal, ¿qué implica eso? Que ha impuesto la paz de una manera negativa. Porque ha impuesto una sanción, una prohibición. Ahora te quito el celular, ahora no vas a usar la tablet, ahora no vas a ver televisión. Pero, si a cambio converso con la persona y le explico qué es lo que está mal, yo evito, digamos, resuelvo ese conflicto entre padre e hijo de una manera más sana, más positiva. Diálogo. Puede ser el diálogo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces, restablezco la relación cordial, armoniosa entre ambas partes. Entonces, eso es lo que se aspira, una paz positiva. La paz la podemos lograr de una manera negativa, pero el hecho de que sea negativo ya implica que tiene una restricción o es muy sensible. La paz tiene que ser duradera. Entonces, la manera de que esa paz sea duradera es mediante el convencimiento de ambas partes y una comprensión armónica de las razones que cada quien tiene. Los espacios, los respetos, como dice el doctor Mazones, eso es fundamental. Otro elemento que hay que agregar es que la paz pasa también por el respeto a las leyes. Entonces, nosotros tenemos que enseñar a respetar las leyes. Las leyes son para respetarlas. Cuando se irrespetan, se pierde el efecto de la paz. Para aprender de esto, habría que ir hasta la India para estudiar en la Universidad de Mahatma Gandhi, por ejemplo. O nosotros como ciudadanos podemos proponer, o ustedes en este caso, qué es lo que están proponiendo con todo esto que nos han mencionado. Muy interesante el planteamiento. Puede ser en la Universidad de Mahatma Gandhi o puede ser desde cualquiera de las experiencias que hay en toda la tradición humana. La historia nos enseña muchísimo y también la filosofía. Ya el mismo Heráclito, hace, sería unos 2.700 años, él postulaba de que la vida es un permanente estado de conflicto. Ciertamente, en todos los asuntos humanos y en nuestras relaciones, estamos inundados de conflictos por todas partes, porque así es la vida y así es la realidad. Y de lo que se trata es de cómo lidiamos con los conflictos, cómo los resolvemos, cómo los afrontamos. Yo creo que Venezuela tiene mucho por hacer. Tenemos todas las posibilidades de resurgir y lograr, como decía Carlos, una paz duradera, porque el hecho de que sea duradera es fundamental, pero para ello tenemos que llegar a transitar hacia esa paz y ese progreso. Nosotros pensamos que para ello, los venezolanos, cada una de las personas que vivimos acá en Venezuela, necesitamos tener una educación, necesitamos tener unos niveles de propiedad y también unos estados de libertad, que esos tres elementos nos permitan poder ser autosuficientes y que nos permitan poder desarrollarnos como personas. Sin esos tres elementos, yo pienso que la paz es imposible. Sin esos tres elementos personales, orientados, como decía antes, en torno a la justicia. Hay muchas personas que ya perdieron la esperanza, o así parece, porque nosotros vamos a la calle, a menudo conversamos con personas, en una cola, en el metro, etc. Y vemos que las personas dicen, no, yo no tengo esperanza de que podamos alcanzar un mejor país, de que podamos cambiar la forma de pensar, porque hace falta mucha cultura, etc. Y lo vemos también a Mahatma Gandhi, cuánto no luchó y cómo murió asesinado. Jesucristo, por ejemplo. Entonces, ¿qué mensaje le podemos dar a esas personas que nos están viendo hasta ahora, que no tienen esperanza, que sienten que nunca vamos a lograr esa paz? Bueno, aquellas personas que piensan que una situación conflictiva pudiera desestimularlo, hacer operar sus esperanzas, yo le diría que no, al contrario, el conflicto no tiene por qué ser negativo. El conflicto tiene algo positivo, que es que nos ayuda a buscar nuevas alternativas, a refrescar la mirada sobre los problemas que nos agobian. Esa es la parte positiva y, por lo tanto, en la medida que nosotros tengamos mayores obstáculos, son desafíos que se nos van presentando cotidianamente. Todos los días hay desafíos. Mientras más grandes son, más satisfacciones pueden lograr. En nuestro país el Ejecutivo presentó en el año 2015 un plan nacional para los derechos humanos. Esto lo llevaba el señor Larry de Boe. Ustedes, bueno, eso fue una consulta pública en principio. ¿Ustedes han pensado en presentar este proyecto ante el Ejecutivo Nacional? Ya lo presentaron. ¿Cuáles han sido, pues, las respuestas? Sí. Yo quisiera aprovechar de comentar de que todas las personas tienen acceso a este documento que plantea la necesidad de un acuerdo nacional para el progreso y la paz. en nuestra página que es venezuela-blogspot.com. Perdón, venezuela-acuerdonacional.blogspot.com. Nosotros en este momento estamos en fase de discusión del documento con distintos sectores. La idea es que se vayan sumando organizaciones, partidos políticos, los distintos sectores, que algunos ya lo han hecho. ¿La iglesia? Como el caso de los maestros, la iglesia, los sindicatos. Y, pues, sí, nos gustaría presentarlo si nos lo recibe el Ejecutivo. Pero para ello se necesita disposición anímica para lograr la paz y el progreso. Y eso es algo fundamental y depende de la voluntad de quienes están allí en el Poder Ejecutivo. Entonces, concretamente, en Venezuela, ¿qué necesitamos para lograr la paz? Necesitamos restablecer la paz. Necesitamos trabajar, enseñar, educar para la paz. Desde el hogar y en las instituciones educativas. Para Venezuela es sabido que el no tener la paz nos ha obstaculizado el progreso económico y el bienestar de la ciudadanía. Por lo tanto, es premisa recuperar la paz, restablecer el orden de justicia, para que entonces podamos abrirnos hacia la prosperidad económica. Venezuela, tradicionalmente, utilizó el recurso energético como el petróleo para resolver la mayoría de sus problemas económicos. La ventana de oportunidades que tiene ese recurso cada vez es más pequeña por las nuevas tecnologías y por las situaciones que se están presentando a nivel mundial. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a tener que dar una mirada de desarrollo más armonioso entre las regiones de Venezuela y trabajar un poco más por la descentralización de los poderes. No puede ser que todas las decisiones se concentren en Caracas siendo que las regiones son inmensamente llenas de recursos que potencialmente pudiera traer bienestar a sus respectivas zonas. Y parte de este acuerdo para el progreso y la paz en Venezuela se ocupa de despertar y motivar el desarrollo de las regiones. ¿Algo que acotar? Sí. Los venezolanos vivimos tiempos de inmensa adversidad y para enfrentarla debemos tener sobre todo la virtud de la fortaleza. Hay que tener muchísima resistencia, muchísimo ánimo y una gran actitud para enfrentar esta dura, esta durísima realidad. En estas recientes horas básicamente ya hemos conocido los venezolanos de que el Vaticano ha sido invitado como mediador, como actor presente en un posible diálogo entre gobierno y oposición. Esto es algo fundamental porque en los asuntos humanos el diálogo es vital, incluso en los asuntos particulares vemos cuando hay un litigio, las partes o bien buscan un juez o bien se sientan con mediadores para resolver sus asuntos. Y al final de cuentas, en ambos casos, en los asuntos privados y en los asuntos públicos y en algo tan vital como es el destino de la nación, el destino de los venezolanos, nosotros vemos en la Fundación Venezuela Positiva con los mejores ojos que se realicen estas mesas de diálogo para lograr una paz duradera en Venezuela. Así que celebramos la paz. Además que la paz debe ser algo también que nos preocupe a cada uno como ciudadano. No es posible hablar de paz y pedir paz si nosotros no aportamos un granito. Así es. Porque vemos diariamente atropellos al viejito, al que cruza, el motorizado que se monta por la acera, y respetando nuestros derechos. Entonces creo que cada quien debe también poner un granito de arena. ¿Ustedes tienen preparados algunos talleres para las personas que quieran aportar algo, unirse? ¿Alguna información que nos puedan dar adicional? Bueno, el Acuerdo Nacional para la Paz y el Progreso en Venezuela son un conjunto de ideas que están dispuestas para la discusión pública y como dice Mario, están en nuestro blog donde la gente puede bajar el documento y expresar sus comentarios y adherirse a eso. Lo indudablemente que lo ideal sería formar un, si se quiere, un movimiento en pro del desarrollo de la paz en Venezuela, de ese fortalecimiento. Mario, no sé. Sí, yo creo que cómo nos hace falta Renio Tolina hoy en día a los venezolanos. ¿Por qué? Porque sus lecciones con ejemplos tan concretos, las campañas que hizo, a mí me parece que tuvieron una influencia espectacular en el comportamiento de los venezolanos. Yo quizá destaco dos grandes campañas de conciencia ciudadana que tuvieron muchísimo éxito. En primer lugar, único e irrepetible, a Renio Tolina. Y luego, las campañas del Metro de Caracas. Nosotros los que ya tenemos algunos años, unos más que otros, ustedes se acuerdan cómo era la convivencia en el Metro, la gente en las escaleras mecánicas, todo el mundo paraba a la derecha para que el que estuviese apurado pasara por la izquierda corriendo o caminando. Nadie, todos los basureros, todo impecable, la conducta impecable. Cuando uno salía de allí, la conducta cambiaba, pero dentro del Metro eso funcionaba. Lo mismo ocurre con muchos venezolanos cuando emigran, entran por el carril, porque en esos países ven orden e inmediatamente se ponen. Se ponen en orden. Yo quiero compartir con ustedes unos comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba entre noticias.gb. El primero es del señor Fernando Cegnini, que siempre nos acompaña. Él nos comenta, paz espiritual. La victoria pertenece a aquellas personas que tienen fuerza en sus corazones. Es el primer comentario. Raquel La Cruz nos comenta, debe empezar en el corazón de cada venezolano o venezolana, especialmente en nuestros gobernantes y militares. Negrita Pila nos dice, entre todos debemos trabajar para el progreso del país, colaborar y trabajar. Este país es de todos, no solo del gobierno y de la oposición. Erika Rojas, si quieren conocer el Acuerdo Nacional, los invitamos a conocerlo en venezuela-acuerdonacional.blogspot.com y la etiqueta paz. Pilar Martínez Vega, ¿cómo enfrentar reto diario de la inseguridad del transporte? El viernes me atracaron en el transporte, necesitamos acciones. ¿Algo que decir en referente a este tuit, en materia de seguridad, que tengan ustedes dentro de este Acuerdo Nacional para la Paz? Bueno, con el tema de la seguridad hay un problema esencial y es que en todos estos años de lo que se ha llamado el proceso, se ha desbordado la criminalidad a unos niveles en donde se ha sustituido básicamente a la normalidad. Ya llega a tales niveles que los venezolanos en cualquier parte, no solo en las ciudades o aquí en Caracas, sino cuando uno va a los poblados, a los caceríos, al interior del país, en cualquier lugar uno se da cuenta de que nos hemos autoimpuesto un toque de queda. Ya a las seis de la tarde las personas se recogen en sus hogares, uno ve, por ejemplo, el tema de la infraestructura, las calles apagadas, eso promueve tanto la preocupación y la angustia de los ciudadanos como además fomenta la criminalidad. O sea, hay muchísimos aspectos que pudiesen ayudar a disminuir el tema del crimen que no solo tienen que ver con los órganos de seguridad del Estado que tienen un rol fundamental allí y las políticas de gobierno que son los principales motores para frenar la maldad humana. Ese tipo de situaciones. Sí, pero también hay otros temas como el alumbrado, la presencia estratégica de la policía y otros aspectos que pueden ayudar en gran medida a disminuir esta desgracia. Bien, para finalizar esta entrevista, Lirio de Plata, en paz, para lograr la paz en Venezuela, hay que desterrar la polarización política y que haya tolerancia y respeto en el pueblo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sus contactos, redes sociales, ¿existen? A ver, Twitter. A mí me pueden en Twitter y en Instagram soy Mazone59 Mazone con doble S 59 y en Facebook Mario Guillermo Mazone. El señor Carlos Lee. Arroba Guayamuri es mi Twitter. Por allí me pueden... Contactar. Contactar. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por supuesto, para tratar este tema. Un placer. Gracias.